Empezamos un nuevo vídeo del Golf GTE, año 2020 y con muy pocos kilómetros, que no me acuerdo cuántos son. Bueno, respecto al vídeo anterior, muchísimo me mandasteis, ¿cómo se llama?, planos, PDFs con datos sobre el tema eléctrico, sobre protección, sobre el momento de incendio, qué hacer, porque eso me puede servir a mí. Para ver qué desactivaron, en el caso del momento del accidente, para ver si lo puedo echar a andar. Y una cosa que me llamó mucha atención, que lo voy a mirar directamente ahora con vosotros, ojalá fuese eso, es una cosa que simplemente tira para arriba o para abajo y que va en el motor y que desactiva no sé qué eléctrico. Vamos a mirar eso, la batería, por cierto, la carga entera, no sé si habrá cargado o no, ya depende de qué estado en el que estuviera la batería, pero yo la puse a cargar dos días. Era esto, algo aquí. ¿Veis esto? Esto es. Uno, ahí está al revés, pero bueno. Se saca y se mete. ¿Cómo? Ahora está sacado. No sé si lo habéis visto. Claro, yo no sé cuál es la forma correcta. O sea, no sé si debe estar sacado o debe estar metido, no me acuerdo, supongo que metido, ¿no? No sé. Esto es sacado. Y metido, pues empujando. Vamos a poner la batería, vamos a probar así, que es distinto a cómo estaba, ¿vale? A ver qué hace. Eso no sirve. Esa batería no vale. Voy a ponerle arrancado para probar, habiendo subido eso y si no, pues le vendré otra batería. En el sistema de llamada de emergencia se ha producido un error. Por favor, póngase en contacto con el servicio postventa. Bueno, esta es la batería que lleva el coche, ¿vale? Yo creo que lo de AGM esto, lo especial que tiene es que la batería está al stop y ya está. Creo, ¿vale? Búscaré una, iré al recambio y le diré, mira, quiero esta batería, le mandaré la foto. No me lleva la batería que pesa mucho. Y le diré, dame una igual, ¿vale? Para ya dejarlo con su batería. Aunque vayamos desconectando cada vez que no usamos el coche para hacer pruebas o lo que sea. Pero bueno, viene, no sé. Sí, yo creo que sí viene bien tenerla ya. Y esta es la que yo le voy a poner, que es la del Forfi. La del Forfi, esta. Que realmente no es la misma, pero... 60... ¿dónde está? 105 amperios. Hostia. Eso no es, 105 amperios, esa es la referencia. 640A es la potencia de arranque y son 58 amperios, 36 amperios. O sea, es muy similar, pero para hacer la prueba no sirve. Está pitando eso. Vale, así se queda, de momento. Emergencia se ha producido un error. Por favor, póngase en contacto con el servicio postventa. Voy a hacer diagnosis, voy a comprobar a ver qué me dice. A ver si... A ver si cierra. Creo que porque está la puerta esa abierta. Pero, se enciende la luz aquí. Lo estoy a cerrar. Centido conectado. Ve, intento descargarlo porque me estoy quedando sin batería nuevamente. A ver si me quiere dejar. Bueno, plan B. Vamos a desmontar todo el frente. Ver qué tenemos afectado. Y ir buscando qué pieza necesitamos para echar a andar el coche. Para que el motor funcione. Antes de seguir con el resto. Vamos a desmontar todo el tiempo. Vamos a desmontar todo el tiempo. Vamos a desmontar todo el tiempo. Y paramos y descansamos un poquito. Que hay mucho desmontaje. Quiero intentar de no quitar la alta tensión. Para poder seguir haciendo pruebas. Entonces, la entrada de carga que viene por delante, detrás del símbolo de Volkswagen, la estoy intentando de mantener. Por eso todavía no he quitado esta parte. Vamos a ver cómo lo hacemos. Quiero aprovechar para deciros que este vídeo está patrocinado por CarVertical. ¿Qué es CarVertical? Es un sitio en el cual vosotros metéis vuestro bastidor o el bastidor del coche que vayáis a comprar y os va a decir si vuestro coche algún día estuvo así y luego se reparó. Que tampoco es nada malo, pero viene bien saberlo. Porque en el caso de hoy tenemos un ejemplo de un BMW Serie 3. Que os voy a ir del tirón a las fotos antes de que os aburráis para que veáis lo que yo me refiero. Bueno, fotos del mes 4 del 2015. El coche, ¿vale? Con un accidente. Pero si bajamos un poquito más para abajo, vais a ver fotos de agosto de 2021 y el coche está perfecto. Lo cual se ha reparado. Pero viene bien saber que ha tenido un golpe. ¿Vale? Y eso pasa mucho. No soy yo el único que repara coches con golpes. Que no es nada malo. Pero conviene decírselo al que lo va a comprar, por lo menos para que lo sepa. Yo lo hago siempre. Entonces vamos arriba al informe y comencemos desde el principio para que veáis toda la información que os puede dar la web de CarVertical cuando metéis un bastidor. En este caso es un BMW Serie 3. Está el bastidor metido. Nos dice que el kilometraje es correcto. No ha sido robado. Y si ha tenido accidente y no se ha usado como taxi. Si bajamos nos va a decir la actividad detectada. Que es donde ha ido pasando el vehículo. Revisión. Las revisiones que ha tenido. Cuantas más tenga, mejor. Porque yo creo, no estoy seguro, pero será seguramente en servicios oficiales o talleres algo grandecitos. No talleres de barrio. Entonces, este tiene muchas revisiones, lo cual es bueno. Incluso, aquí estáis viendo, ¿vale? En Estados Unidos. Estaba en venta en Estados Unidos. Y también nos dice, fue inspeccionado en Polonia. Y después nos dice, la propiedad cambió a España. Inspeccionado en España. O sea, este coche ha dado vueltecitas por el mundo. ¿Vale? Y hay muchas más revisiones. Restricciones de uso de propiedad. Quiere decir que el coche se puede transferir. Está libre de cargo. Se puede transferir. Todo tiene un bien. Control de vehículos robados. Como ya hemos visto ahí arriba, no es un vehículo robado. Kilometraje. Va siempre en ascenso. Todo correcto. De hecho, podéis hacer scroll aquí para la derecha y para la izquierda. Y ver toda la historia del kilometraje que ha registrado la web. Daños. Aquí entramos en lo que ya habéis visto. Tiene daños que ha registrado en Estados Unidos. Esa es la cosa. Que el coche a lo mejor está en España. Y ha registrado un golpe en Estados Unidos. Y también nos va a aparecer. Entonces nos dice incluso la estimación de los coches de reparación de 20 a 40.000. Madre mía. Pero ya sabéis que siempre se pasan un poco las estimaciones. Pero bueno, pues yo tengo peritaciones. De este coche creo que no hay peritación. Pero de otros coches que yo, por ejemplo, del X1. Creo que hay una peritación de 30 y algo mil euros. Del BMW X1 que tenemos nosotros. 30 y algo mil euros de peritación. Si yo me gasto 30 y algo mil euros en repararlo. Y lo vendo en 22 o 23. No sale rentable. ¿Vale? No es así. Eso es peritación en servicio oficial. Con piezas originales. Nuevas. Entonces no sale así. O lo aseguro. Nos dice que registro como vehículo de recuperación por daño no especificado. ¿Vale? En New Jersey es donde se han registrado los daños. Precio. Valor mercado aproximado a este vehículo. 9.700. Y un precio tras las negociaciones. Pero lo importante está aquí abajo. Este vehículo fue previamente listado a la venta. Aquí están los respectivos meses. 2.150. 28.700. Y por último. 11.000. O sea. Aquí ha pasado algo. O ha tenido otro golpe. O yo no sé por qué se ha vendido por 11.000. Son cosas raras. Que si vosotros vayas a comprar un coche. Veis estas cosas tan raras. ¿Vale? Especificaciones son los datos técnicos del vehículo. ¿Vale? Un BMW serie 3. 328X. Coupé. 2013. Etcétera. Etcétera. Nos ponen muchos datos del coche. Y aquí pues lo que os he enseñado antes. Las diversas fotos que ha registrado el programa de los coches con sus fechas. De cuando se han visto. O sea. Cuando se han sacado esas fotos. Madre mía. De una buena piña delantera. La puntera la he hecho un 8. Y después por coches reparados. De hecho son fotos. Fotos. De fotógrafos o fotos editadas. Son fotos curradas. El coche está impecable. De hecho está muy sucio. Lo veo como muy oscuro. Creo que el que ha editado la foto saco la color negra. ¿No lo veis? Es muy oscuro. Fijaros aquí. Está muy oscuro. Pero bueno. No pasa nada. Esas son tonterías de las fotos. El coche está reparado. Que es lo que yo os vengo a referir. Todo perfecto. Tiene techo solar por cierto. Por dentro. Perfecto. Increíble. Un coche perfecto. Pero ha tenido un golpe en el pasado. Y lista de comprobaciones. Son unos consejos que os dan. Para que vosotros reviséis el coche a la hora de comprarlo. Así que si tenéis pensado comprar algún coche. O algún amigo o algo. Decirle que meta el bastidor. O hacérselo vosotros. En la web de CarVertical. Solo hace falta el bastidor. Y con eso. Pues va a salir. Lo que haya podido encontrar el programa. Respecto a daño. Kilometraje. Robo. Etcétera. Etcétera. Sobre todo. Robo. Que no esté denunciado como robado. Creo que incluso llega a aparecer. Si algún día fue robado. ¿Vale? Me pasa a ver. Que cuando roban los coches. Ahí vienen los problemas. Yo nunca he comprado un coche robado. Pero he visto varios en subasta. Y los problemas son respecto a las centralitas. Que cuando roban un coche. Rompen un bombín. Rompen el otro bombín. O lo desbloquean. Ya depende de lo curioso que sea el ladrón. Pero. Lo que hacen después. Es en el OBD. Te cargas la centralita. ¿Vale? O sea. Anulan los inmovilizadores. Y después ya es un problema de centralita. De que no reconoce esto. De que. No va el inmovilizado activo. Mucha gente lo que hace. Es que tapa después la luz. Y va sin inmovilizador. Porque ya se lo han anulado. Cuando lo robaron. Son cosas a tener en cuenta. ¿Vale? Vehículos robados. Tened cuidado. Inundados. También tener cuidado. Lo demás se repara. Si lo hacemos bien. Se repara. Bueno. Entonces. Vamos a ver con qué vamos a seguir. Porque. Uff. Esto tiene trabajo. ¿Eh? Es. 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 Ores. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Pero nada, vamos a probar otra vez. Lleva la batería cargando el Ford Fiesta toda la noche. Vamos a ver si hace algo distinto. Por probar no perdemos nada. En el sistema de llamada de emergencia se ha producido un error. Por favor, póngase en contacto con el servicio de postventa. He metido esto para adentro porque realmente para afuera dice bomberos. Coger de ahí, tirar y dejarlo sacado. Ahora se enfoca, ¿vale? Eso es a donde se refiere. Entonces estaba bien, ¿vale? Esto no lo tocaron los bomberos. Luego voy a meter para adentro. Me ha costado tener que montarlo negro, de lo rojo, de lo verde. Y meterlo pieza por pieza y ya ha entrado. Y no, claro, es un texto de seguridad, ¿no? Vamos a probar otra vez. Hostia, esto se pule la batería. Nada, se chupa la batería, tío. Esta ya estaba nueva. Se la ha tragado entera. Bueno, pues esto coge y se traga la batería. O sea, la absorbe. Increíble, vamos. Vamos a tener que empezar a reparar. Estoy sospechando de la caja, ¿eh? Porque hace un ruido como de líquidos. Pero no parece que haya perdido líquidos. Claro, ha tenido un golpe tanto a los palieres como en el bajo de la caja, en un lateral. El compresor este. Voy a mirar a ver si puedo limpiarlo y ver referencia para ver qué precio tiene. A ver si no es mucho para irlo comprando ya. O sea, quiero invertirlo justo en mecánica para hacer que ande. También el líquido este. A ver quién me lo sabe decir. El líquido este. ¿Qué líquido es? Por cierto, esto tiene un precinto de seguridad pero que yo creo que el precinto, si yo le quito esto, si no me largo el tubo, nos lo saltamos sin abrirlo. ¿Por qué este precinto? ¿Por qué? ¿Qué líquido es esto? Yo sé que esto es para el tema de alto voltaje y pone que no toques. No toques, no sé por qué. Será porque tiene mucha presión o algo, pero si está vacío habrá que tocar y llenarlo. ¿Vale? Bueno, y hace que no pierda el circuito, obviamente. ¿Qué líquido es? ¿Qué es esto? Aparte tengo que echar el refrigerante y no tiene aceite en el motor, ¿vale? O sea, aunque fuera a arrancar, yo solo quería el intento. Que fuera a arrancar habría que apagarlo corriendo porque no tiene aceite en el motor. Lo he mirado. Tiene toque al cárter. No sé si lo veis ahí. Tiene un leñazo en el cárter. Este es el compresor que vamos a mirar a ver si vemos referencia. Yo se lo he metido ahí como he podido, pero qué va, no sé si es por eso o no. Porque de la alta tensión no tiene nada tocado excepto el compresor este. Así que me extraña. Esto del aire acondicionado. Esto. Creo que agua y refrigerante del motor. Y el líquido este del bote ese va por tubos más finos. Por aquí, por aquí. Ay, refrigerante. No, me he equivocado. De manguito ese no sale de ahí. Sale uno más gordo. Tendría que comprobar también. A ver qué es eso. Qué líquido es. Que yo lo llene. Q, E, punto, 8, 1, 6, punto, 803, punto, H. Venga, que sea el 100 euros, que sea el 100 euros. Tú mismo. Hostia, 1.200. ¿Qué es eso, tío? ¿Cómo vas a un compresor de aire tan caro? No me jodas, tío. ¿Qué es eso? Compresor conditioner. Pues sí, compresor, pero de aire acondicionado no creo, ¿no? Pero esa alta tensión tiene que ser un compresor de otra cosa. Y ese va a estar el problema aquí, yo creo. Que esto no tiene tampoco mucha pinza. Lo vamos a quitar. Aquí hay un agotado. 92. Este no es. Es que hay un Ebay. Mazda 3. Mazda 3. Mazda 3. Vamos a poner aquí. Volkswagen. No abunda, ¿eh? 312. Ya nos vamos entendiendo. No son los 100 euros que yo quería, pero ya va mejorando el asunto. Hostia, no sé ni siquiera he querido más esto. 312 euros. Vale. Exactamente el mismo. Venga, vamos a pedirlo, ¿no? No, todavía no. Que es muy caro. Es el mismo. Vamos a quitarlo, con mucho cuidado que esto ya lleva cable de alta tensión. Fuera. Vale. Pues este sería el compresor de aire acondicionado. Vale. Pero no sé por qué, pues lleva alta tensión. Está reventado por abajo. Está reventado. La piña aquí. Vale. Y aquí ha partido el manguito. Y ya está. Y aquí está la referencia. Entonces ya voy a intentar de buscar tranquilamente uno a un precio razonable. Pero ya viendo uno por 300, pues ya la cosa es más suave que el que vi primero por mil y pico. Entonces, ¿qué más tenemos roto? Pues mira, aquí en el bloque motor tenemos un soporte de un tornillo que es donde engancha ese compresor. Tenemos que ver cómo es. Y habrá que soldarle algo, porque si el motor está bien, habrá que revisar todo muy bien. O sea, en la alta tensión no hay nada más. Jodido. La caja, claro. La caja no lo sabemos. Bueno, esto es lo que he podido sacar de Tacomotor. Lástima, no tengo ninguna referencia. Todo destruido. Pero bueno. La otra parte está debajo de esto, esto. Y con suerte, no de esto. No de esto. Con suerte. Está ahí. No sé si voy a poder tan fácil ya. No. Esto está debajo de la alta tensión. Y esto no lo quito yo tan fácil, porque no me fío. Tengo que quitar. Esto es más curioso. Esto es más curioso. No es tan fácil. Bueno, vamos a ir dejando aquí el vídeo, ¿vale? No puedo seguir quitando el soporte motor, porque ya tengo que tocar la alta tensión. Y para eso necesito los guantes. Necesito ya preparar todo bien, para estar seguros. Y ya empezar a desmontar. Ya pasamos directamente al plan B. Dejamos de intentar arrancarlo. No va a arrancar. No quiere arrancarlo. He intentado todo lo que he podido. No me deja incluso cargarlo. Me dicen que no es posible la carga. Acudo a taller. Así que nada. Plan B. Desmontar e ir cambiando todas las piezas jodidas respecto al frente. Sobre todo piezas eléctricas y demás. Como el compresor de aire acondicionado y todo lo que vaya viendo yo. O sea, hay que repararlo todo. Pero vamos a ir por ese orden, ¿vale? Intentad siempre lo eléctrico antes. Y quiero daros una noticia. De que Carista tiene nueva imagen. Ahí la podéis ver, la nueva imagen que tienen. Y por ello, o sea, todo es igual. Simplemente cambia su logo y demás. Pero todo el funcionamiento es el mismo y demás. Tienen un descuento durante esta semana con el código Michael30 del 30%. Así que si queréis aprovechar para comprarla ahora, ya sabéis, es una máquina de diagnosis multimarca para muchísimos coches. Podéis hacer diagnosis prácticamente en casi todos los coches y en algunos incluso activar extras. Ya sabéis, lo digo muchas veces, extras de que se enciendan las luces cuando abre, que pite el coche, que se cierren los pestillos al pasar 15 km por hora, etc. Muchos extras que podéis activar. Así que si tenéis intención de comprarlo, es el momento. Está lo que queda de mes. ¡Gracias!